Bailada con mi Antonio Sánchez Bailada con mi Antonio Sánchez Cómprate una caja de vela Cómprate una caja de vela Sé que la negra Balagán Te enamora la que te la lleva Cómprate una caja de vela Cómprate una caja de vela Cómprate una caja de vela Ay, también te voy a explicar Ay, también te voy a explicar Ay, que no empeñes el sombrero Ay, porque te puede pasar Ay, lo que le pasó al andero Bailada con mi Antonio ¡Ay! Prende la vela Antonio Abre el enlojo a la negra Que se quede con la vela Baila la cumbia Antonio Sánchez Baila la cumbia Antonio Sánchez Comprate una caja de vela Ve que la negra va a la gante Enamorala y te la llevo Vaya, vaya, abanico El tiempo es brisa Vaya, vaya, abanico Vaya, vaya, abanico Vaya, vaya, abanico